bienvenidos a todos a un nuevo vídeo mi nombre es Osvaldo Contramaestre y hoy vamos a hacer el review de algo muy especial que es este pick up piezoeléctrico de la marca KNA el SG1 KNA es una marca europea que tiene muchos años fabricando micrófonos para diferentes instrumentos acústicos y hoy vamos a hacer un review del modelo SG1 el cual es un modelo de micrófono piezoeléctrico portátil para guitarras acústicas de cuerdas de metal y según nuestros amigos de KNA básicamente en lo que se enfoca este modelo es poder transmitir el sonido natural del instrumento para poder amplificarlo pero sin realizar ninguna modificación en la guitarra y a qué se de esto pues que básicamente instalar el dispositivo en la guitarra no necesita ningún técnico especializado y lo podemos hacer nosotros mismos en casa sin que eso involucre algún riesgo para el instrumento y con bastante calidad de sonido ahora voy a mostrarle lo fácil y sencillo que es instalar este dispositivo en la guitarra lo primero que debemos hacer es aflojar las cuerdas después simplemente deslizamos el dispositivo entre el puente y las cuerdas volvemos a afinar las cuerdas y simplemente tenemos que conectar el cable con el que viene incluido ya el dispositivo y estamos listos para sonar a un sistema de amplificación pues si tan sencillo como eso es la instalación pero como suena vamos a escuchar un demo que voy a grabar utilizando nada más el dispositivo y la guitarra como cadena de señal directamente a la interfaz y el software de grabación para que tú mismo veas cómo se desempeña la guitarra como cadena de señal la guitarra como cadena de señal la guitarra como cadena de señal la guitarra que me persiga Y bueno, ya que pudieron escuchar el SG-1 ¿Qué les pareció? En lo personal, a mí me parece que suena muy bien Y voy a dar mis pensamientos acerca de este dispositivo Pues no sé si alguna vez les ha pasado Que tienen una guitarra, un instrumento Que tal vez no es el más caro Tal vez no tiene un sistema de amplificación Pero saben que su sonido es especial O tal vez les gusta por tanto tiempo Que han sido dueños de ese instrumento como suena Y les gustaría amplificarlo Pero saben que eso va a significar un costo Y un procedimiento que tal vez es engorroso Y en muchos casos irreversible, por no decir siempre Yo creo que esa es la solución definitiva Para este tipo de casos Ya que este sistema es en extremo fácil de instalar Y al escuchar la calidad de su sonido Podemos entender por qué esta compañía Tiene tantos años en el mercado Pues simplemente porque hacen productos de calidad Otra cosa que yo entiendo con este tipo de dispositivo Es que si bien está visualizado a una guitarra Lo pudiéramos usar en otro instrumento Que pudiera ser parecido Y eso es algo que me agrada bastante Porque en algunos países existen instrumentos autóctonos Que no son muy estándares O no son fáciles de amplificar Esto pudiera ser una solución para ellos Y como siempre hacemos aquí en el canal Vamos a mencionar lo que le agregaríamos Y lo que nos gusta Empezamos por lo que le agregaríamos Pues lo único que yo le agregaría Ellos ya lo hicieron Porque lo agregaron Pero a otro modelo Que sería un potenciómetro de volumen Para tener un poquito más de control Ahora vamos con lo que nos gusta Pues a pesar de parecer muy sencillo Es un dispositivo construido en caoba Se siente bastante resistente A pesar de su tamaño Y en la guitarra no se siente flojo en absoluto Porque depende de la tensión de las cuerdas Como mencioné es de fácil instalación y desinstalación Eso quiere decir que si no lo vas a usar Lo puedes sacar e instalarlo en otra guitarra Sin modificar el instrumento para nada Por su tamaño es muy portátil Cabe un bolsillo Y pensando en la seguridad de un show O algo parecido Viene con un click y dos cables incluidos De diferente diámetro o distancia Para que lo puedas enganchar a tu ropa Otra de las cosas que me agrada mucho Aparte de su formato es su precio Cuesta alrededor de 70 dólares americanos Que me parece un precio muy amistoso y agradable Para poder amplificar cualquier guitarra a nuestro gusto Así que ¿Valen la pena estos micrófonos? Pues te diría totalmente que sí Por la calidad de sonido Por su fácil instalación Por ser tan poco invasiva en el instrumento Y porque es de fácil transporte Y se puede cambiar a otra guitarra Así de fácil Ahora a pesar que los amigos de KNA Me enviaron estos equipos Quiero que sepan Que yo siempre les fui muy claro A que yo estaba muy comprometido Con la transparencia Y la honestidad Que le hago yo a los reviews Así que lo que digo aquí Por determinado equipo Es simplemente lo que yo pienso Con total honestidad Y sin tener ninguna influencia externa O que alguien me pague por decirlo De todas formas Si te interesa saber un poco más de estos equipos Voy a dejar el link De la página oficial de ellos En la descripción del video Y también me gustaría saber Qué piensas acerca de este micrófono Cómo sonó Y este tipo de formato Así que puedes dejar tus comentarios en la caja Y tengo otro par de modelos de esta marca Que les haré un review más adelante Y con eso hemos llegado al final del video Recuerden Mi nombre es Osvaldo Contramaestre Denle like Suscribirse Compartir Si es de su agrado Todo el contenido que se genera en el canal Nos vemos próximamente En un siguiente video ¡Suscríbete al canal!